nada de optimismo la situación económica en la potencia del norte va de mal en peor conforme avanzan las semanas y mientras arrecia el conflicto en europa del este lo que ha generado el incremento de los commodities energéticos y por ende la ola inflacionaria que desangra los bolsillos de los ciudadanos principalmente los que requieren gasolina para movilizarse gas para calefacción y por supuesto electricidad en este sentido ha alertado el bank of america a la casa blanca y a sus inversionistas pero ha dicho más se cierne un shock recesivo en el país y la única forma de salir ileso es dejar de colocar dinero en bonos y acciones y de cantarse en nada menos que por las criptomonedas para aminorar los daños los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande la situación está empeorando así le ha dicho el bank of america a la casa blanca y a sus clientes en fecha reciente el jefe de inversiones de la entidad financiera michael harland les habló de un oscuro panorama que decantará en una ola recesiva o como también lo llamó shock de recesión específicamente el analista advirtió que la economía de la potencia del norte podría sentir importantes impactos económicos el conflicto en europa del este y aumento de los precios del petróleo han ocasionado que la inflación se dispare a niveles inéditos en años por tal razón la reserva federal coloquialmente llamada la fed ha tenido que intervenir el pasado 16 de marzo debió elevar la tasa bancaria de referencia por primera vez desde el 2018 y la instancia espera realizar al menos seis aumentos más este año en vista de lo que viene ocurriendo michelle harnett recurrió a la agencia de noticias reuters para advertir al gobierno de joe biden y sus grandes inversionistas que la situación macroeconómica del país está empeorando diariamente el deterioro ha llegado a tal punto que la nación se encuentra al borde de la recesión mientras que la fed lucha por enfriar la más alta inflación en cuanto a décadas carnet advirtió que los dueños de los capitales prevén que el banco central de washington aumente en 50 puntos básicos la tasa de interés clave por ello el experto indicó ya el shock inflacionario empeora mientras que el show de tasas apenas acaba de comenzar y se acerca el show de recesión que podría significar ello para una de las más grandes economías del mundo significaría que la potencia del norte entraría en una fase en la que la actividad económica se reduciría disminuiría el consumo y la inversión y aumentaría el desempleo de hecho en jornadas anteriores algunos medios y expertos han puesto de relieve que la inflación del 8% ya está causando estragos en el consumo muchos rubros se están viendo afectados por cuanto los consumidores sólo están priorizando gastos de energía electricidad gas para la calefacción y gasolina y alimentos de modo que están dejando de lado vestimenta entretenimiento y equipamiento del hogar por ejemplo items que han registrado una merma según datos de febrero del 2022 qué quiere decir todo ello que el ejecutivo del bank of america avisora como mínimo un par de trimestres de crecimiento negativo de continuar la tendencia hacia los dos trimestres inmediatos se estaría hablando de una recesión económica en toda la regla en especial cuando el estratega financiero observa que la fed sube las tasas y reduce las compras de grandes activos además los mercados de bonos en nueva york también indican que se pronostica una recesión económica el pasado 10 de marzo el multimedios especializado en finanzas blomberg señalaba sobre una curva invertida en el rendimiento de los bonos del tesoro ello ocurre explica cuando las tasas de rendimiento de corto plazo superan a las de largo plazo lo que a menudo anuncia una etapa recesiva en este caso los inversionistas prefieren decantarse por los bonos de rendimiento corto por cuanto es inversión más rentable y con devolución de capital y ganancias en plazo más pequeño en especial en momentos en que se requiere de mayor liquidez reuters por su parte observó una situación similar durante la primera semana de abril nuevamente se invirtió el diferencial entre los rendimientos del tesoro a 2 y 10 años esto señala la agencia informativa constituye un indicador de la difícil situación de la economía en washington blomberg insiste en que la inversión de la curva en el mercado de bonos tiene una larga historia profética de las fases de recesión incluso afirma en etapas tempranas en las que las tasas de desempleo por ejemplo aún parecen demostrar que la recesión está lejos de ocurrir pero lo más impactante es que el multimedia new yorkino parece haberle puesto fecha a la grave situación que se cierne sobre el país indica en un reporte que históricamente la recesión llega un año después del registro de la inversión de la curva de los bonos no obstante añade un condicionante que podría acelerar la llegada de la fase problemática el conflicto que se suscita en el flanco oriental europeo lo cierto es que la última vez que se invirtió en la curva fue en el 2019 entre los bonos de los tres meses y diez años primero luego entre los bonos de dos y diez años en el 2020 ocurrió la recesión provocada por la pandemia en este escenario caótico que se prevé en la potencia del norte michelle harnett cree que los inversores sólo podrán ver un salvavidas en las materias primas el efectivo y las criptomonedas augura que estos items podrían llegar a superar los bonos y las acciones de hecho en sus notas emitidas durante los últimos meses el ejecutivo financiero viene resaltando las fortalezas de las criptomonedas en diciembre por ejemplo habló de que los criptoactivos serían las monedas del metaverso en enero otro analista de bank of america resaltó que la capitalización del mercado del token de la plataforma de contrato inteligente solana podría quitarle mercado al líder actual ethereum vaticinó que podría convertirse en la visa del ecosistema encriptado y aunque en febrero un tercer ejecutivo del ente bancario señaló que el bitcoin debe verse más como un activo de riesgo que como una cobertura a la inflación dada su volatilidad lo cierto es que desde la institución parecen darle el beneficio de la duda además desde julio del año pasado la entidad creó un equipo para investigar el mundo de las criptomonedas prevé acaso incursionar en este ámbito ya en octubre del 2021 diversos medios colectaban datos al respecto señalaban que el banco más grande de la potencia del te reconocía la importancia del bitcoin además proponía que más allá de este cripto el ecosistema de los activos digitales resulta tan relevante que calificó de error ignorado el director de estrategia global de criptomonedas y activos digitales del bank of america al que chas afirmó que explora todas las implicaciones de la industria emergente en los distintos sectores comerciales entre ellos se enumeró las finanzas la tecnología las cadenas de suministro las redes sociales y los juegos y con un valor de mercado de más de 2 mil millones de dólares y más de 200 millones de usuarios en todo el mundo shag cree que las criptomonedas tienen el potencial de transformar todas las industrias mejorando la eficiencia y reduciendo la fricción entre las transacciones se prepara el bank of américa para la nueva debacle económica que se cierne sobre washington soy el jota juan josé del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tupalanche escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar